En el estudio, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, buen día. Buen día. Bienvenido. Ha habido mucha polémica, hubo esta participación quizás de factores que adversan este proyecto de ley. Hoy es la segunda discusión y todo pareciera indicar que se va a aprobar tal y como está establecida y nos hace recordar nuevamente el tema de la reforma que fue rechazada en el 2007. Sí, mira, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estas son las cosas que nos angustian, las cosas que provocan desazón, sobre todo en los sectores de la provincia de Nizorana. Y hablemos de la provincia, no va a ser ese viejo concepto de que Caracas es el carácter, lo demás es Monteculebra, no. Aquí hay regiones que se han venido desarrollando, que han venido creciendo, que han venido consolidando emporios potenciales, industriales, agropecuarios, culturales y eso es gracias a todo ese esquema de descentralización, de transferencia de competencias que se inició años atrás. Ahora estamos regresándonos a un pasado que parecía un capítulo cerrado, un capítulo clausurado en la historia de Venezuela, que ese viejo centralismo que, como se ha dicho con algunas anécdotas, para explicarlo y para que la gente lo entienda, veíamos, por ejemplo, a funcionarios del Estado Monaga, años atrás, venir a ser antesalas a las puertas de un ministerio para conseguir, por ejemplo, que se hiciera un puente o para que se construyera una escuela en Punta de Mata, o venían los productores agropecuarios de Rubio en el Estado Táchira o los dirigentes comunitarios de Tariva en el Estado Táchira a ser antesalas ante las puertas de un ministro para que se hiciera una carreterita. Pues bien, con la descentralización se avanzó mucho y esta ley del Consejo Federal de Gobierno es una aspiración legítima, precisamente, de quienes de una u otra manera capitaneamos con ese proceso de desconcentración política y de fortalecimiento de los municipios, como la célula fundamental de la pirámide gubernamental, y también el fortalecimiento de las gobernaciones como un instrumento que da respuesta a las necesidades básicas de la gente que representan sus respectivos gobernadores. Pero con esta ley... Es un retroceso. Es un retroceso. Se retorna otra vez al Poder Central y desde Caracas van a decidir lo que tenga que invertirse en tu cupita, por ejemplo. Claro, porque es una manera, así como han venido vaciando financieramente la Alcaldía Metropolitana, creyendo que van a acabar con la Alcaldía Metropolitana, cosa que no va a ocurrir, porque nosotros vamos a demostrar que lo que nos quiten el dinero lo vamos a sustituir con imaginación, con creatividad, con voluntariado, con capacidad de gerencia para resolver los problemas de la ciudad de Caracas. Quieren hacer lo mismo con las gobernaciones de los estados. ¿Será verdad que van por Táchira y luego por Zulia y luego por Nesparte? Bueno, de eso les voy a hablar en detalle. Luego por Miranda. Les voy a hablar en detalle César Pérez Vivas. Junto con los gobernadores Pablo Pérez, con el gobernador Salas, con el gobernador Capriles, el propio Morel Rodríguez, han venido pidiendo una palabra, un derecho para exponer sus puntos de vista en la Asamblea Nacional. No es para ir a insultar a los diputados ni para caer allí en un debate como Juan Charraqueado. No, 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 no. Es para decirle a los diputados qué es lo que debe ser una ley de Consejo Federal de Gobierno, que no es otra cosa que un escenario para defender la descentralización. Porque esta ley, esta ley que se está aprobando, no solamente perjudica al Táchira, porque en el Táchira está César Pérez Vivas, es que esta ley también perjudica, por ejemplo, a Aragua, perjudica a Falcón, perjudica al estado Lara, perjudica al estado Trujillo, porque los recursos que deben ser administrados en Trujillo, en Lara, en Falcón, para mejorar las carreteras, para mejorar las autopistas, para mejorar el servicio de transporte, para mejorar los hospitales, los van a manejar unos cuantos vivos y bien se sabe, porque el propio presidente lo ha reconocido, el presidente dijo el domingo a sus ministros, los regañó en público, les dijo ineficientes que eran culpables de la situación de la crisis de los hospitales, cuando, en la verdad verdadera, se encuentra que el responsable de eso es el propio presidente Chávez, el presidente Chávez está llamando... ¿Pero será parte de un show eso? Pero mire, el presidente Chávez llama a la guerra. Puede ser la antesa, el presidente. Le ganó al ministro de la República y lo nombró ayer el director de la República. El presidente está llamando, por ejemplo, a una guerra, aunque los muchachos vayan como soldados, lo dijo. Gracias a Dios que reculó y está rectificando. Sí, matizó sus derechos. ¿Qué guerra puede querer ahorita la señora que me está escuchando, que vive en San Fernando de Apure, que tiene un hijo, por ejemplo, en la circunstición militar del estado de Apure? ¿Qué guerra puede querer el señor Pedro Montiel de un sector de Tijuana en el estado de Zulia, que tenía a su hijo incorporado a la Fuerza Armada Nacional? ¿Que su hijo vaya a una guerra para que regrese en una urna o regrese lisiado porque le quitaron un brazo o perdió una pierna? No. Esos señores, esas señoras, esas madres, esos padres lo que quieren es que su hijo, en vez de ir a la guerra, vayan a una universidad, vayan a un politécnico. Mire, la guerra que hay, yo veía de planito hoy el periódico, esta es la guerra que hay que darme, ya vea usted. Por ejemplo, el Buscaraca. Bueno, prometieron para el 2010. Pero está paralizado, esto está paralizado. Pero si usted no solamente ve aquí el tema de la maternidad, problemas con la maternidad con sección palacio. Aquí vea usted, por ejemplo, la fábrica de médicos del Vargas está a media máquina. Pescadores del litoral con dificultades. O sea, por donde usted busque el periódico, por aquí arriba, lo voltea por aquí abajo, lo pone de medio lado. La guerra que la gente quiere, queremos el presidente, también nosotros. Pero es la primera parte que dice que el 83% piensa que... Que la inseguridad ha empeorado, que la delincuencia ha empeorado. Pero es que la idea, la gente lo que quiere es que el presidente, los gobernadores también, los alcaldes también. Pregúntele usted ahora a César Pérez Vivas cuántas veces él le ha planteado al presidente Chávez reuniones para terminar la autopista panamericana, para resolver el problema de los hospitales de San Cristóbal, en varias oportunidades. Porque le dan una reunión para irle a hacerle el ojo al presidente. No, sino decirle, presidente, mire, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, cómo entre usted y nosotros hacemos una estrategia policial para que se haga lo que... Menos mal que se están tomando en cuenta las ideas que hemos propuesto, que es el desarme, que está en el proyecto que yo presenté al Ministerio de Relaciones Interiores. Pero así como se está haciendo el desarme, yo creo que pudiéramos hacer equipamiento de las policías, que en vez de regalarle las patrullas a Bolivia, como lo acaba de denunciar una diputada boliviana que está en Venezuela, esas patrullas se las demos a la gente en Guarena, se las demos a la gente de Guatires, le demos patrullas a la gente de San Casimiro, le demos patrullas a la gente de Valle de la Pascua. Hay pueblos que tienen que hacer una vaquita para alquilar un carro porque hay policías que no tienen patrulla. Bueno, esa es la verdadera guerra que tenemos que hacer. Pero entonces la gente que lo está viendo puede decir, bueno, aquí alguien está mintiendo, porque cuando se plantea la ley de Consejo Federal se dice que es precisamente para acercar el poder a la comunidad con la participación de los consejos comunales. Y vienen otros sectores a decir que no es así, que volvemos nuevamente a la centralización y que todo será de Caracas. ¿A quién le cree entonces la gente que lo está viendo? Mira, la gente viene que creer, por ejemplo, en los hechos concretos. Uno, ese proyecto de ley había sido aprobado desde el año 2005. Ese proyecto fue sancionado como ley desde el año 2005. Saque la cuenta, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, prácticamente cinco años estuvo en el escritorio del presidente y no se promulgó la ley del Consejo Federal. ¿Por qué la premura ahora? Porque la están modificando para quitarle potestades a los gobernadores. ¿Pero tú todos los resultados electorales recientes? Bueno, por eso, pero así no se puede manejar un país. Tú no puedes decir, bueno, le voy a quitar recursos al Estado Táchira porque en el Estado Táchira está un gobernador que... Como le hicieron contigo hay que... Le voy a quitar recursos a la alcaldía de Caracas. Eso no se puede manejar así. Porque aquí en Caracas viven venezolanos que aunque piensen distinto al presidente de la república tienen derecho a tener un mejor servicio de transporte. ¿Y en el exterior cuándo has planteado eso en estas recientes giras? ¿Qué te dicen? ¿Están al tanto de la situación que está recibiendo? Se asombra, se asombra la gente y se confirma lo que yo dije en Brasilia, que el primero que se opone a que Venezuela ingrese a Mercosur es el presidente Chávez. Porque, bueno, ¿cómo tú vas a incorporar? Si tú vas a solicitar, te presentes a las puertas de un club y llegas a las puertas del club peludo, barbudo, desvestido, con un zapato roto, con un cuchillo en aquí... Bueno, ¿quién te va a aceptar aquí como socio de ese club? ¿Qué ocurre con el caso de Mercosur? ¿Cómo puede aceptarse como socio de Mercosur al jefe de un gobierno que habla de guerra, que suspende relaciones con Colombia, que un día dice, bueno, no le voy a comprar más... No le voy a vender, no le voy a comprar más medicamentos a Colombia. ¿Qué insulta a un presidente cuando considera que ese presidente es enemigo suyo, como ocurrió con Alan García? Así no se maneja ni siquiera un club de atletismo, mucho menos un país. Necesitamos un estadista al frente de Miraflores. Alguien que de verdad se ocupe de enfrentar los problemas de la inseguridad. Están matando a la gente. Mire, señorita, ¿sabe cuántas armas hay en manos de personas de forma ilegal en Venezuela? Hablaron de 15 millones, ¿no? Casi 15 millones, reconocidas no por mí. Eso quiere decir que más de la mitad de la población está armada. Lo dijo un diputado que ha estado sentado varias veces en esta silla, el diputado Mendoza. Reconoce que hay cerca de 15 millones de armas de fuego de manera irregular en el país. Eso hay que enfrentarlo. Para eso es que tiene que estar un presidente. No para estar hablando paja, paja, paja y paja, mientras la gente se muere en los hospitales, a la gente le atracan los autobuses, mientras los productores venezolanos están quebrados, porque en vez de comprarle el pollo y comprarle el maíz a los productores venezolanos, estamos comprando pollo en Brasil, estamos comprando carne en Argentina. Bien, acá le tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a tocar otro tema, porque la consigna de algunos sectores del país es una Navidad sin presos políticos. Eso lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya venimos. ¡Gracias!